En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. No puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible. Jesús